Chabrositos Chabrositos Y bien bonitos Vamos a ir A Movifinal Nova En la segunda vista de anoche Nosotros bien aquí No pasamos Yo pienso que deben estar Haciendo de falta Parqueamos Chab, 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 chab Chab, chab, chab Vamos a verlo más alegre Saltamos Caberillo que no salte Porque has descalado por ahí Te ha cogido el que sabemos Chab, 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 chab Chab, 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 chab Chab, 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 chab Chab, 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 chab Yo quiero ver al papá La niña bautizada fantástica Tiene una madrina de honor ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, chab, chab! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, chab, chab, chab! Todavía no pueden estar Más alegres TISEhare Yo quiero ver esa saltada del padrino ¡Salt! 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 Alta el canto, alta Dorita, alta el canto ¡Está paseando! ¡Araba cuando me paseo a madre! ¡Alta caramba! ¡Eh! ¡Dando aquí! ¡Dando la vuelta a lo más alegre! ¡Baila, pueblo! ¡Baila! ¡Hasta, pueblo! ¡Goza! ¡Baila, pueblo! ¡Baila! ¡Los papilitos ganamos como bailamos! ¡Dando la vuelta! ¡La chula vida que Dios nos da! ¡La familia de amigos! ¡Está paseando! ¡Un, dos, tres! ¡1-2-3! ¡Un, dos, tres! ¡Be, bien bonito! ¡Casi se caminando! La alegría lo más alegre, las manos arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, las manos arriba. ¡Chap, chap, chap, chap! Nosotras somos Divalrengo e combien de producciones, de malas palabras internacionales sólo tenemos índices comunales... Ahí va otra vez el internacional Cabroso Este es de Ecuador Este es San Pedro Este es Maestra Nova Está paseando, mi abuelito, mi abuelito ¡Señor! ¡Vamos, Reyy, yo, v Guillermo! ¡Señor! 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 Con el toro varoso delante ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole! ¡En dónde están los obreros! ¡Los que le gusten cacho la mano arriba! ¡Esto es normal, esto es normal! ¡En dónde están los chocos queridos! ¡En dónde están los chocos queridos! ¡En dónde están los chocos queridos! ¡ y en dónde están los chocos queridos! ¡En dónde están los chocos queridos! ¡Le vamos a dejar el mejor refuelo! ¡Oiga, 30 segundos, puede ser salvo por acá! Y hace appando de atrás ¡Sabrosoligo y buen beetle! ¡El culo de los carreros! ¡Nos caminantes perseguen! ¡Aquírtelo! Es que le ponen sabrosos buenos Que bonito, que bonito Pateamos Es que le ponen sabrosos buenos Mujeres y mujeres en la mano hasta arriba Arriba, esa mano arriba Arriba, esa mano arriba Arriba, esa mano arriba Que suene, esa palma suene Que suene, esa palma suene Que suene, esa palma suene Pateamos Osta pueblo Osta San Pedro, la provincia de Penal Osta mi gente bonita Opa Marajos coloraditos ahí En la familia Arribos presente Y cuando vemos los martes Para darte lo que quiero Eso es Y la barriga ¿A dónde? Va a querer fin, no se da vuelta Vuelta, caramba, vuelta A la comadre, caramba, que le da la vuelta Vivan los que bailan Vivan los que bailan Vivan el cuadrillo Eso, viva Vivan los cuadrillos Que de este consenso Vivan los huevinos Vamos, preseguen Los huevinitos ¡Som, so, 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 so! ¡Som, so, so, so! Es la familia minchada también Y campateamos, campateamos Los pablitos de la roca de ramas Y ya se dice, cuando iban a producción para qué me hagan azar la artista, para qué con eso se compra el gol de chancho no es nada pero me verás un día vamos a ir para Jesús vamos ahí es que no hay que ponerle Jesús y no diablo para tu querido para tu querido oiga carajo apareció la otra la bonita de la niña y no te salvas vamos vivir en tu día vivir llorando vivir en tu día vivir llorando al lejos del aire el roque de tu sombra no me doy un remedio por eso sin sal ¿qué decimos? ¿qué decimos? para tu querido o sea que tu querido vale más que yo ojalá te dure ¿qué decimos? ¿qué decimos? ¿qué decimos? cabecita y leche cabecita y leche para tu querida cabecita y leche de tu dolor ay ay pues ¡Suscríbete al canal! 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 Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. Y mira todo se atacará y esta fecha va a atacar. ¡Qué bonito!